Roto en la patria, lástima cuando Meghan y Harry son despreciados por los estadounidenses. Hola, y una muy cordial bienvenida a nuestro canal de YouTube de Noticias Meghan y Harry Últimas Noticias versión 3.0. Según un experto real, Gilbert Tessuel es un ciclista estadounidense que una vez vivió en Nueva York y ahora reside en Santa Bárbara y, desprecia a sus vecinos. Los descontentos de Mantecito Ha sido bastante notable en las últimas semanas que los periodistas estadounidenses han decidido quitarse los guantes. Ven a Harry y Meghan en su juego limpio, y ya nos están conteniendo. Así que este experto dijo, estoy suponiendo, y es puramente una suposición de que tal vez esta es una directiva proveniente de personas cercanas a la familia. Sería ingenuo pensar que la palabra no se filtra, los periodistas británicos no pueden decir lo que saben. Esto es un hecho. Se ha hecho un pacto periodístico y se está cumpliendo por el motivo que sea. Ahora no es el momento de exponer al despreciable dúo, pero esto no se aplica al periodista estadounidense. Están buscando activamente información de sus colegas al otro lado del charco en el Reino Unido. Quieren la suciedad sobre el dúo y están tratando ansiosamente de conseguirla. Pero volvamos al artículo reciente de Gilbert Tessuel. Así escribió, el atractivo de Markel en los CEU está disminuyendo rápidamente. Y las consecuencias para la pareja, si no para la monarquía, podrían ser graves. Criticó su visita a Evaldi como lo hizo con nosotros. Así que su llegada allí atrajo la atención de Yahoo News, el Epipol Cosmopolitan, y también de algunos otros medios de comunicación. Y estos son los favoritos de Owens Doe, y siempre son las primeras personas en recibir sus comunicados de prensa. Continuó diciendo que la visita de Megan a Evaldi me enfureció. Hice una donación por la bondad de mi corazón porque crecí en Texas, pero lo hice desde mi computadora sin fanfarria, un equipo de cámaras o una noticia. Abordó un avión que tragaba gasolina para su pagador Netflix para obtener su nombre y foto en las noticias. Tenía que alimentar su gigantesco ego. Esta gente acaba de perder a sus hijos. No necesitan que un extraño se acerque a la escuela de su hijo. No les importa quién es ella o que haya venido aquí. No les importa que ella también sea madre. Pensé que Harry había dicho que era demasiado peligroso para ella estar en público todavía. Aquí ella está en el estado con las regulaciones de armas sueltas en los Estados Unidos cortesía del gobernador republicano. Son los hipócritas más grandes del planeta. Continúa diciendo si hay el más mínimo indicio de que Megan Markle tiene la intención de involucrarse en política y su afiliación política es bien conocida. Entonces puede haber un grado de motivación política para menospreciarla en los medios, en lugar de continuar apoyando o simplemente no mencionar la mega costosa versión de Hollywood de Megan Markle. Deberíamos darnos cuenta de que estamos tratando con alguien que no tiene vergüenza. Creo que Megan Markle está orgullosa de sus comportamientos pasados y su objetivo en la vida es romper internet. Creo que cualquier cosa escrita sobre su verdad buena o mala o mentiras le produce una especie de emoción perversa y cualquier controversia la mantendrá relevante. Andy, el espantoso Tusem y sus compañías de relaciones públicas están usando el poder del todopoderoso dólar para comprar historias de fantasía positivas. Ver durante mucho tiempo, yo era un suscriptor de la gente. Pensé que en realidad decían la verdad cuando se trataba de celebridades. Pero después de ese malvado narcisista, Megan destruyó a Harry para que todo el mundo lo viera. Y luego la gente estaba escribiendo estas historias amorosas sobre ellos. Sabía que eran como otros medios de comunicación. Fueron comprados y pagados por personas con agendas. Así que en ese momento cancelé mi suscripción de décadas. También es bastante interesante, porque una y otra vez, los sasics han dicho que la prensa y los medios de comunicación de EU no son tan tóxicos como los del Reino Unido. Entonces, por tóxico, tal vez solo se referían a los medios de comunicación que publicaron historias sobre cuán desagradable es su comportamiento cuando obviamente el sasics cree que solo se deben publicar historias positivas sobre ellos. Y ahora la gente de los medios de comunicación estadounidenses finalmente se ha despertado. Ellos han hecho su investigación. Pero de todos modos, ¿qué esperaban realmente los dos? El pueblo británico recibió a Megan con los brazos abiertos. Fueron perfectamente amables con ella. Estaban felices de que Harry finalmente hubiera encontrado a alguien a quien amar y que parecía amarlo de vuelta, pero luego decidieron jugar los juegos feos y desagradables de Megan. Harry usó la muerte de su madre y Megan se apresuró a explotarla. Luego estaba esa desastrosa entrevista con Oprah. Quiero decir, ¿en qué estaban pensando cuando hicieron eso? Harry dice que quiere asegurarse de que la reina esté rodeada de las personas adecuadas. Eso es una bofetada en la cara para su padre y su hermano. Han estado allí todo el tiempo apoyando a la reina. ¿Y dónde ha estado Harry? Y para mí solo muestra lo arrogante que es. La pareja luego nombró a su hija por el apodo de la reina, Lilibet. Pero la reina ni siquiera ha conocido a ese niño a pesar de estas numerosas promesas de Megan y Harry. Quiero decir, en serio, ¿cuánto les habría costado emplear seguridad? Y también habría sido deducible de impuestos. Pero no, los dos querían que los contribuyentes británicos pagaran por su seguridad, aunque ya no viven en el Reino Unido. Las celebraciones del jubileo de Platino fueron una oportunidad para que todos, incluidos los miembros de la realeza, se reunieran y agradecieran a la reina por su increíble servicio durante los últimos 70 años. Y vinieron los sásixes. ¿Y qué hicieron? Lo hicieron todo sobre ellos. ¿Cómo podrías confiar en una persona o personas que han atacado a los miembros de tu familia en una entrevista de televisión para que todo el mundo los vea? Tanto Harry como Megan alguna vez tuvieron la oportunidad de convertirse en parte de la futura casa real, pero ambos decidieron que querían buscar un papel más protagónico. Y hasta cierto punto querían estar más arriba en la clasificación real. Entonces, Harry, el príncipe Carlos y el príncipe William volverán a ser una familia? Y solo olvidar el pasado, sinceramente a estas alturas, lo dudo. Es solo que han hecho demasiado. Trajeron dispositivos de grabación. Primero fueron a la casa de Charles. Estaban usando micrófonos y todos estaban listos para iniciar una discusión verbal. Un altercado con Charles para que pudieran grabarlo y usarlo en su contra. Lo mismo sucedió en la iglesia. Querían escuchar a escondidas lo que se decía, y supongo que Netflix les dio algunos dispositivos de escucha muy sofisticados para ayudarlos. Aparentemente, harán cualquier cosa por su show de Kardashian o tratarán de chantajear a la familia real. Quiero decir, quien sabe personalmente, nunca podría volver a confiar en Harry. Si él fuera un miembro de mi familia y su malvada esposa miente sobre cualquier cosa y todo, así es ella. No creo que debamos creer nada de lo que venga de ninguno de ellos. Y sabes qué, solo para estar seguros, tal vez deberían considerar que Harry ya no es parte de la familia. Y luego Meghan Markle actúa como si fuera una especie de estrella de Hollywood. Ella no es la gente del sur de California que nunca se ha sentido impresionada por esta desconocida chica del concurso. Ella no era nadie en la escena de Hollywood. Puede intentar bailar flash todo lo que quiera, pero no tiene seguidores acérrimos. Y cualquiera que piense que los californianos se impresionan tan fácilmente claramente tiene mucho que aprender. Y quiero hablar solo por un segundo sobre el primer libro de Samantha. La verdad es que fue una lectura muy agradable. Fue perspicaz. No fue odioso, pero fue muy interesante y realmente dio una idea de por qué Meghan se convirtió en la persona que es hoy. Entonces, el autor prometió una segunda parte, pero nunca sucedió. Estaba un poco decepcionado, especialmente después de toda la fanfarria sobre cómo el segundo libro profundizaría más. Pero como nunca se materializó, tuve la sensación personal de que tal vez Samantha había recibido algún tipo de advertencia. Y cuando se trata de este libro, se supone que saldrá, se supone que hará erupción como un volcán. Es algo sobre lo que estoy poniendo mi guardia. ¿Va a ser un pequeño ese puter corto? ¿O será una quemadura ardiente o simplemente un calamar ligeramente húmedo? ¿Quién sabe si tenemos suerte? Por supuesto que será una imagen profética con consecuencias rotundas, pero no siempre tenemos suerte. Mi opinión personal es que va a afirmar algunos hechos con seguridad. Tal vez nada de lo que no estemos al tanto, o sobre lo que ya no tengamos nuestras sospechas, pero aún así supuestamente el niño fue criado por un miembro de la familia. Entonces, toda esta saga sustituta o la vida supuestamente pasada con las personas ricas y abiertamente amigables en yates que navegan en alta mar, también podría surgir alguna información al respecto. En este punto, nadie sabe realmente qué es de alguien. Y, ¿sabes qué realidad suele ser más extraña que la ficción? No conozco al señor Bauer personalmente, pero realmente respeto lo inteligente que es y lo bueno que es escribiendo. No creo que quisiera perder todo por lo que luchó a lo largo de los años. ¿Y por qué debería perder algo por alguien que está muy por debajo de su posición y alguien a quien, sin duda, mira con desdén? Es demasiado inteligente para eso. Entonces, ¿qué pasará después? Por supuesto, cada capítulo contará una historia. Pero ¿cuál será esa historia? ¿Quién sabe? Vamos a tener que esperar y ver, no estoy apostando. Todo va a ser esta epopeya sensacional que rompe bloques que estamos anticipando. Pero, de nuevo, tal vez podamos esperar que responda algunas preguntas que se han hecho una y otra vez, que realmente afectan al Reino Unido y la monarquía, la gente del Reino Unido. Realmente, la gente de todo el mundo merece la verdad y la gente del Reino Unido eligió tener una monarquía. Y usted, si está de acuerdo con nosotros, continúe discutiendo esto con nosotros a continuación en la sección de comentarios. Y también podemos hablar de Meghan y Harry Estados Unidos. Por favor, dale me gusta y comparte mi video con tus amigos y familiares que lo disfrutarían. Si cree que nuestro video es útil, no dude en hacer clic en el botón de suscripción a continuación para obtener más videos interesantes del equipo de Noticias de Meghan y Harry Últimas Noticias versión 3.0. Nuevamente, muchas gracias por sintonizarnos, que tengan una hermosa velada y volveré a verlos a todos mañana.